Hola a todos y a todas, soy Luis y ya sabemos lo que es el calificado de Moodle, si no lo sabes te dejo el vídeo por aquí y ahora lo que vamos a hacer es configurar ese calificado de Moodle, vamos a aprender a qué elementos tiene y cómo se configura para ello nos tenemos que venir a nuestra aula Moodle, nos venimos a calificaciones como ya sabéis y dentro de esta pantalla nos vamos al apartado configuración, aquí veis que la segunda barra ha cambiado entonces tengo configuración de calificaciones, ajustes de la calificación del curso y preferencia del informe del calificador como hemos dicho estos vídeos nos vamos a quedar en lo básico y lo necesario para configurar calificado de Moodle entonces las dos pestañas de la derecha no vamos a entrar porque son opciones más avanzadas nos quedamos en configuración de calificaciones y aquí veis que yo tengo un montón de carpetas y algunas actividades con un numerito al lado, entonces ¿qué son estas cosas? pues para entenderlo nos tenemos que ir abajo del top, aquí abajo tengo tres opciones ¿vale? de las cuales solo vamos a ver dos, porque la de ítem de resultados de nuevo es más avanzado tampoco nos vamos a calentar con eso, dos opciones que me interesan añadir categorías y añadir ítem de calificación empezamos por las categorías, las categorías son estas especies de carpetas que conforme las voy poniendo una dentro de otra pues van cambiando de color para que a nivel visual sea más claro cuál está dónde ¿vale? aquí veis claramente que acaba la 8, tiene su total competencia específica 8 empieza la 9 y sería parte y esta 9.1 estaría dentro, anidad ¿vale? entonces a nivel visual es más claro ¿cómo se crean estas categorías? pues le doy a añadir categorías y aquí tengo varias opciones ¿vale? lo primero es el nombre que es obligatorio así que le voy a poner categoría de prueba y si dejo media de calificaciones entonces lo que me va a pasar es que me va a hacer una media aritmética aunque no lo ponga ¿vale? suma todo lo que tenga nota y divide por el número de actividades que tenga nota como ya vimos en el vídeo anterior todo lo que esté en blanco no cuenta negativamente ¿otras opciones? pues todas estas que estáis viendo aquí puede ser una media ponderada así que podemos ponderar los elementos que hay adentro y ahora veremos cómo en un ejemplo real mío media ponderada simple se puede quedar solamente con la nota más baja o solamente con la nota más alta o sumar todas las notas lo más normal que utilicéis son o la media aritmética o la media ponderada bueno que tenéis esas opciones también y luego yo en el calificador suelo darle a mostrar más porque te salen más opciones entre ellas esta que es interesante ¿vale? que es excluir calificaciones vacías por defecto viene puesto esto quiere decir que las que están en blanco no penalizan si queréis que sí que penalicen entonces tendremos que quitarlo y si no excluimos las calificaciones vacías pues todo lo que esté vacío Moodle lo va a contar como un cero y entonces va a penalizar esto tenerlo en cuenta yo recomendaría dejarlo puesto luego total de la categoría podéis elegir valor, escala o texto lo normal es que dejemos un valor y esto sí que yo lo cambiaría ¿vale? en vez de 100 le pondría 10 ¿por qué? pues simplemente porque el día de mañana cuando se pueda transferir la nota a Seneca en Seneca sólo me va a permitir poner una nota sobre 10 en lugar de sobre 100 entonces si ya le pongo el total sobre 10 o aparte de que es más intuitivo luego tengo ya el trabajo hecho para pasarlo a Seneca y luego en categoría padre me dice dónde voy a poner esta categoría entonces la puedo poner en el curso o la puedo meter dentro de otra categoría ¿vale? podemos poner la carpeta dentro de otra por ejemplo si yo la dejo en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que es el curso y le doy a guardar, continuar pues me tendría que ir abajo del toque donde se ha creado esta nueva categoría de pruebas y ahora digamos que yo me he dado cuenta de que esta categoría en realidad debería ir dentro de la categoría 9.3 por ejemplo pues lo que hacemos es al lado de categoría de pruebas veis que hay una flechita pincho y ahora me van a salir estos rectángulos blancos eso es donde quiero que vaya esta nueva categoría entonces si me vengo a donde yo quería moverla que era el 9.3 pues tengo varios rectángulos ¿veis? o justo aquí debajo o entre una tarea y la otra o aquí o abajo del toque ya donde queráis por ejemplo si la pongo aquí en medio pues veis que ahora la categoría 9.3 tiene una tarea luego esta carpeta aquí en medio pero ya la siguiente tarea veis que está fuera si en algún momento queréis cambiar algo pues le damos aquí a editar editamos los ajustes para cambiarle el nombre o lo que sea y borrar si es que la queréis borrar vale eso con respecto a las categorías luego ¿qué vamos a meter dentro de las categorías? pues como os dije en el vídeo anterior aprovechamos todas las actividades que ya hacen en Moodle y que corregí en Moodle o se autocorrigen como los cuestionarios para que la nota ya vaya a esa categoría como sería el caso de este criterio 9.3 que ya tiene las tareas metidas y luego si hay actividades que hacéis fuera de Moodle pero queréis poner las notas también podéis hacerlas y no hace falta que creéis una tarea nueva a eso está el otro elemento de aquí abajo en el que me voy a parar que son los ítems de calificación si yo creo un ítem de calificación tengo que ponerle el nombre de nuevo le voy a dar a mostrar más y esto puede resultar útil si queréis una versión más avanzada del cuestionario que tampoco voy a entrar pero podéis calcular medias y demás lo veremos en un próximo vídeo lo de calificación para probar es simplemente para que os aparezca como en mi calificador o en verde o en rojo según la nota que pongáis si yo aquí pongo un 5 pues todo lo que está por debajo de 5 me aparece en rojo y por encima de 5 en verde y en lo de calificación máxima mínima esto sí que lo volvería a cambiar y le pondría otra vez de 0 a 10 o lo mismo de antes para que cuando lo exporte a Zeneca si es que lo voy a exportar pues ya tenga el formato válido y luego lo mismo le pongo en qué categoría lo quiero poner si lo quiero poner por ejemplo en el 1.1 pues aquí en el criterio 1.1 ya me ha aparecido esta actividad y ya la podría calificar espero que ya sepáis calificar este cuaderno de Moodle en el calificado de Moodle si es así dale a like suscríbete y déjame por los comentarios qué dudas tiene ya sabe que ahí tiene la lista completa de este minicurso de calificado de Moodle en el siguiente vídeo que te dejo por aquí ya aprendemos cómo ponderar las categorías y cómo añadir actividades a las categorías de todo tipo incluso las que ya tenéis hechas espero que os esté sirviendo y nos vemos en el siguiente hasta luego